Obviamente eres una persona muy dedicada que ha logrado tener mucho éxito y también mucho ángel, ¿verdad? Porque eso es lo que se tiene, lo que se necesita. Pero sabemos que en este regreso hay muchas personas que te han mandado mensajes a través de las redes sociales, tus colegas. Y tenemos ahora un mensaje muy especial. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasó, papá? Estaba cansada de ser yo la nerviosa. Rafa, la emoción que yo siento en este momento es enorme. De verdad, no tengo palabras para expresarte lo mucho que te admiro, lo mucho que te respeto. El gusto que me da saber que estás de regreso. Estoy en primera fila para ver con qué nos vas a sorprender. Yo sé que vienes con todo y renovado y mejor. Así que, nada, a la distancia te mando un abrazo, un beso enorme. Espero dártelo pronto en persona. ¡Vamos con todo, Rafita! Te quiero muchísimo. Felicidades. Te amo, te adoro, Carmencita. Gracias. Gracias. Momentos agradables con Carmen. La quiero mucho. La vi crecer. La vi crecer desde la primera temporada hasta la séptima temporada. Cómo ha crecido en todos los aspectos. De verdad que gracias, gracias, Carmen. Gracias a ustedes, al equipo, por estos momentos tan agradables. Y darme el espacio de expresarme de una manera u otra. Pues aquí estoy otra vez de regreso. Un poco nervioso, la verdad. Pero, pues... Tranquilo, hermano. Tranquilo. Vamos a hacer una pausa. Tranquilo. Tranquilo, yo nervioso. Hoy vamos a hacer una pausa. Regresamos, mi querido Rafa. Vamos a hablar contigo de eso que quieres hablar. De esos momentos oscuros. De eso que aprendiste. De cómo ha cambiado la vida. Y del mensaje que tienes para la gente que no te ha dejado. Y que está contigo y que va a seguir contigo siempre. ¿Te parece? Me parece correcto. Gracias. 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 Gracias.